En Chiapas, los bazares y mercaditos de emprendedoras han representado una oportunidad laboral para cientos de mujeres que se dedican a elaborar y transformar los productos locales. Un medio, de cierta manera, de poder nosotros tener como la capacidad y sobre todo la iniciativa de poder tener como un ingreso personal familiar y también proyectarnos como empresarias porque es un punto de partida para también visibilizarnos y podernos establecernos como empresarias acá en nuestro estado. Los bazares y mercaditos han ido en apogeo después de la pandemia. Mucha de nuestras compañeras es un único medio de ingreso el hecho de tener como esta posibilidad de posicionar sus productos y servicios a través de este accionar que es a través de una expo y hacia un bazar. Este fin de semana, en el marco de actividades por la celebración del Día de Muertos, realizarán una edición especial de Conejas Bazar, acompañado de un programa cultural y de actividades. Los invitamos, este mes tenemos una gran celebración que es la Expo Monster, que se va a dar cita en lo que es en el Salón Country Royal y los esperamos ya que es un punto principal para que vengan todas las familias a conocer y sobre todo a incentivar lo que es el consumo local. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.